Ya lo platicamos ahí, ya nos ponemos de acuerdo y vemos cómo atacar o cómo prepararnos para estar listos. Esto se suele vivir en Obregón durante la temporada de lluvias. Es la consecuencia de la falta de un drenaje pluvial eficaz. Este 2022 nace la duda de si va a pasar lo mismo. Los pronósticos climatológicos no prevén diluvios. Aún así, Indelfonso Lugo, secretario de Imágen Urbana, asegura que en el municipio se están tomando medidas. Andan más o menos unas 20 gentes. Andamos reparando y limpiando alcantarillas y drenajes pluviales. Hay muchas alcantarillas que se habían vandalizado. Andamos en la Colonia Libertad reponiendo algunas. Andamos en la calle Michoacán. En la calle 200 andamos limpiando las parrillas y los drenajes pluviales que tenemos ahí. Estamos apoyando con unos balastreos y metemos máquinas motoconformadoras para poder nivelar las calles y que también las gentes puedan, en el momento de las lluvias puedan moverse más fácilmente. Por su parte, Protección Civil tiene trazado un plan de contingencia, pero un atlas de riesgo aún se encuentra en desarrollo. Hace 11, 12 años, por medio de Protección Civil Estatal se publicó uno y se tiene que estar alimentando ese atlas de riesgo. Todavía el municipio no lo tiene terminado. Se siguen generando riesgos y se tiene que ir alimentando. No hay una fecha. Con imágenes y edición de Miguel Santoyo, Luis Fernando Flores, Neganoticias.